hola hola entonces estamos en la sección de elías y aquí salgo comiendo arroz con atún ahora te traemos una cucharita a ti y un plato de arroz ¿cuál es tu comida preferida? el arroz con atún y aceitito de oliva ¿no? el atún siempre en aceite de oliva ¿no? atún ¿tú también quieres atún con arroz? vale ya te voy a traer bueno hasta la próxima dale a like a la campanita y suscribiros adiós